Esta obra a mí me la solicitaron, yo tengo una solicitud del día, el mes de enero, en enero me solicitaron la obra. Me dijeron los padres de familia y los maestros del comité que ellos iban a poner el material, que alguien les iba a donar el material totalmente, y entonces yo dije, bueno, si le donan el material, pues yo le doy la mano de obra. Me dijeron que en febrero íbamos a entrarle a hacer el trabajo, porque ya en febrero le iban a entregar todo el material, que son más o menos como seis toneladas de cemento, tres, cuatro viajes de grava, dos mil seiscientos bloques, todo el material que se lleva. Alguien les prometió, no me han dicho quién, pero alguien les prometió que le iban a entregar material, y ese alguien que les prometió nada más les dio una tonelada de cemento, y les dio quinientos bloques nada más. Eso se los dio como en abril, y hasta ahorita han estado espera y espera y espera y espera, y hasta ahorita no le han dado más. Entre cooperaciones de acá y allá, ya andan buscando, y lo que hemos puesto nosotros, pues decidimos, porque empezó la lluvia, nos ganó la lluvia, este trabajo lo deberíamos haber empezado en febrero, nos ganó la lluvia, porque no, la persona que les prometió dar el material no se los dio, y hasta ahorita no se los ha dado, pues nosotros decidimos entrarle de una vez a este trabajo, para, pues digo, se van a seguir perjudicando, de una vez entramos, y mira, llevamos dos semanas, casi tres semanas que empezamos a trabajar, y ya tenemos casi el 60 metros de, más del 50% del trabajo. Gracias. 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 Gracias.